A ver dónde está la raza de San José Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cae todo el cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tu momento siendo enamorado Y no puedo compararte, yo me consigo a alguien que te iguale Eres la mejor mejor, es para despedir con las palabras sobran La protagonista de mi edición, la que es bueno mal, nos estamos a solas Y aquí la feliz de siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en complacerte Eres el sumerso del amor de mi vida, eres el motivo de nuestra vida Cuando estoy conmigo no corren las horas, me tienes todo lo que me enamora Eres de muchas palabras, la mejor de todas Hoy, mañana y siempre serás la única chiquitita Como su amor, como su cariño para ti No puedo compararte, yo me consigo a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, es para despedir con las palabras sobran Y aquí la feliz de siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en complacerte Eres el sumerso del amor de mi vida, eres el motivo de nuestra vida Cuando estoy conmigo no corren las horas, porque quieres todo lo que me enamora Eres de pocas palabras Y aquí la feliz de siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en complacerte Eres el sumerso del amor de mi vida, eres el motivo de nuestra vida Cuando estoy conmigo no corren las horas, porque quieres todo lo que me enamora Eres de pocas palabras, la mejor de todas ¡No! ¡No! ¡No!